Hoy pues nos acompaña José Luis Nieto, gran pianista, compositor internacional, porque yo cada vez que hablaba con tu madre siempre estabas en algún punto del mundo dando algún concierto o dando algunas clases. La verdad que ahí tiene razón porque mi mujer siempre me dice que soy un personaje. No me digas, yo no iba con esas intenciones, pero desde luego me encanta, me encanta. Buenos días, buenos días. Ha estado bien, ha estado bien. Me encanta. Bueno, para nosotros es un verdadero placer y le decimos de verdad que José Luis Nieto esté hoy con nosotros aquí en los estudios de Radio Ronda en una semana donde además va a volver a Ronda porque lo fácil es encontrarnos a José Luis Nieto en cualquiera de los escenarios más importantes del mundo, triunfando además en esos escenarios. ¿Y qué supone volver a Ronda cuando uno pisa los teatros y las escenas más destacadas de todo el planeta? Bueno, sinceramente, Ronda es uno de los escenarios donde recibo más satisfacción cuando toco, no solamente porque fue la primera vez que toqué en público aquí, sino porque es uno de mis puntos de referencia y me siento mucho a gusto. Entonces, es el único sitio donde toco de forma anual, ¿no? Sin interrupción. Exactamente, que te sale casi, por así decirlo, solo. Bueno, pero entiendo que también habrá una demanda que además nos consta que es así de público que quiere ver a José Luis Nieto en la Ronda. Aquí sí, es verdad que siempre se llena. Bueno, la cita, vamos a hablar de esta primera y luego hablamos un poco más del recorrido de nuestro invitado de hoy. La cita va a ser el jueves, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar en ese concierto? El pasado mañana es un programa bastante variado de contraste y más que nada me sirvo este concierto como preámbulo para anunciar un concierto mucho más contundente, que era una asignatura pendiente en mi carrera profesional y en la suite Iberia, que la traigo en febrero, ¿no? Entonces, pasado mañana, pues toco un poco de todo. Yo creo que para los no melómanos puede ser bastante atractivo en el sentido de que es un programa muy contrastante y variado, sí. ¿Cuál es de todos esos escenarios que decimos que ha pisado de los cinco continentes el que más le ha impresionado? Bueno, los cinco en Australia no está todo bien. Bueno, es el que nos queda, seguro que llega pronto. ¿Cuál es el qué? Como has dicho, el escenario que más le ha impresionado. O uno que le hiciera especial ilusión. A mí siempre tocar en Rusia, que es otro punto de referencia, pues para mí siempre es muy emocionante. Eso te iba a decir, tú te formaste, bueno, empezaste aquí, supongo, en la Serranía, con tu primera... Pues en Ronda, después me fui a Málaga, después a Madrid, de Madrid ya me fui a Moscú, donde estuve diez años. ¿Cómo fue tu vida? Quiero decir, te fuiste a Madrid, pero tenía que ser un gran contraste cambiar o ir desde Madrid a Moscú. ¿Conocías a alguien? ¿Cómo fue tu vida allí? No, me fui un poco... ¿Estabas en una residencia? ¿Alguien te servía de guía o de...? Bueno, allí hay muchos estudiantes extranjeros, ¿no? Sí. Entonces, el conservador Tchaikovsky pone a disposición una residencia llena de cucaracha para todos los estudiantes... Es que eso te iba a comentar, tus condiciones creo que no eran muy buenas. Pero, bueno, es un sitio muy interesante para cualquier músico, donde hay la posibilidad de escuchar de forma diaria muchos conciertos de altísimo nivel, relacionarte con músicos muy interesantes, y por eso mismo no dejo de ir a Rusia, dejo todos los sitios donde toco todos los años, no siempre la misma sala, pero... ¿Qué diferencia hay entre el público ruso y el público que te vas a encontrar, por ejemplo, el próximo jueves? Bueno, el público ruso es mucho más intelectual, y te escucha con una ceja levantada. Aquí es un público más emocionante y más agradecido. Ah, aquí es como más frío, en ese sentido, y aquí es como... Sí, bueno, es un público más emocional aquí en España. ¿Puede ser por la falta de cultura musical que tenemos? No tanto falta de cultura, que sea falta de tradición musical, ¿no? Aquí tenemos otras cosas, tenemos los toros, tenemos el fútbol, tenemos la playa y la cerveza, y allí tienen la música. Es que es habitual cuando tú ves o vas a uno de esos países, generalmente de Europa del Este, encontrarte cantidad de gente por la calle con algún maletín de algún instrumento musical, cosa que por aquí es menos habitual. A mí me chocó, por lo menos. Sí, sobre todo, particularmente Moscú es la ciudad que más orquesta sinfónica tiene en el mundo, más que en Nueva York. Es que ya es. Allí tú vas cualquier día y ves la programación cultural y hay seis o siete conciertos de altísimo nivel en la ciudad. Entonces, todos los días, o sea que... Y además de Moscú, ¿qué otro sitio? Porque yo me imagino que has tocado en Londres, que has tocado... En Londres no he tocado, pero voy a tocar este año en Cambridge y en Oxford, ¿no? Bueno, vale, te los cambio. Nos vale, no, nos vale. Nos vale, Dios mío, qué sitio que va. Por tocar, por tocar... Pero eso te iba a decir que, como decía, bueno, menos en Australia has tocado en grandes escenarios. ¿En Italia también has tocado? En Italia también he tocado en muchos sitios, en Nápoles, que es donde vivo. Eso te iba a decir yo que... También doy muchos conciertos allí, en Roma, en Palermo, en muchos sitios. ¿Cómo es tu vida allí en Nápoles? ¿O tú habitualmente o sigues viviendo allí en Nápoles? Intento pasar el mayor tiempo en Nápoles. Tu mujer, la que te dice que eres un personaje, es napolitana, dicho sea... Es napolitana, sí. O sea, de paso. Así que me imagino... Pero eso, ¿y tus hijos nacieron allí o...? Nacieron allí. Nacieron allí también. Pero son españoles. Son españoles, lógicamente. ¿Cómo se escoge para un concierto como el del jueves el repertorio? ¿Se piensa en el público, se piensa en el escenario, se piensa en las piezas que le hacen sentir más cómodo a la hora de ponerse al piano? Uno de mis principios es que elijo las piezas que a mí me gustan, ¿no? Muchas veces, festivales, organizaciones, pues te imponen tocar cosas que a ti no te apetecen y al concierto no sale tan bien. Entonces, precisamente, como decía antes, una de las asignaturas mías pendientes que estoy afrontando con mucha ilusión, el montaje de la Suite Iberia de Albéniz, que es una de las obras más significativas, contundentes de nuestro patrimonio musical español y que a partir de diciembre voy a ofrecer en muchísimos espacios, no solamente en España. La filarmonía de Cadamburgo, al Gasteig de Múnich, al Tornhau de Dusendorf, ahora voy a San Petersburgo en noviembre, tocando la suite Iberia, en Burmans, que es una ciudad que está más al norte, que hace mucho frío. Eso es claro. ¿Cómo debe ser? Habla de estos escenarios que nos acaba de nombrar con total naturalidad, mientras Aurora y yo estamos aquí prácticamente boquiabiertos, porque realmente es extraordinario. ¿Es este que nos comenta uno de los principales retos que ha tenido en toda su carrera? En este momento a mí me parece que es de los más grandes, porque no a nivel de dificultad, sino de ilusión, porque tenía muchas ganas de hacerlo, era una asignatura pendiente. Y de hecho en Cambridge lo voy a grabar y será mi próximo disco, ¿no? Ah, pues estaremos pendientes, desde luego, ya lo promocionaremos. Yo también, por supuesto. Se ha pasado por aquí ya como un niño nuestro. Sí, ya de los nuestros, ya es uno de los nuestros. Ya de los nuestros, tendremos que hacerle una buena promoción a ese... Entonces, yo lo que te quería preguntar, cuando no tienes o tienes la planificación de conciertos, ¿te queda tiempo también para componer? Para componer, me refiero piezas... Sí, yo escribo todos los días prácticamente, aunque sea cinco minutos, pero es un defecto que tengo que no me puedo acostar sin escribir música. Porque me vienen ideas, tengo muchas ideas escritas que las ideas son fáciles de escribir, lo difícil creo yo que es desarrollarlas, ¿no? Entonces, me falta tiempo para desarrollarlas, eso ya es un palabra mayor. Bueno, ya lo dejamos para otra fase, pero es que eso te iba a decir. Supongo que cuando pases este reto de la suite Iberia, te surgirá otro, porque esa es la condición humana. Claro que sí, seguro que te surge otra cosa que te, bueno, que te lleve a plantear y a planificar otro concierto como el que estamos... Bueno, el del jueves ya, seguro que iremos, pero que ya estamos soñando... Yo voy seguro. Yo también, yo también. Así que lo que quiero decir con esto es que ya estamos pensando en el de febrero, creo que hemos dicho, y bueno, ya no sabemos cuándo será. Y ya nos ha dicho cuántos sitios los que va a tocar, así como... Sí, ya nos ha hecho una relación aquí absolutamente extraordinaria. ¿Cuándo ves a tu familia? Perdona que yo vaya al tema así como más... ¿Cómo? Es que ¿cuándo ves a... ¿cuándo disfrutas tú? ¿Tu familia te acompaña? Yo la disfruto todos los días. Pero me refiero, ¿ellos te acompañan cuando...? No, porque mis hijos son muy traviesos y no paran, que no los paran, ¿no? Y no puedo tocar piano. Entonces, bueno, hay ocasiones que por supuesto me acompañan, ¿no? Pero muy contadas. A ver, ¿un músico puede dejar de ser músico cuando baja del escenario? ¿O está siempre en su mente el próximo concierto, la próxima partitura, el próximo ensayo? ¿O hay forma de diferenciar la vida, una vida personal o familiar de la vida profesional dentro de la música? Yo diría que lo mismo que hay muchos tipos políticos, pues hay también muchos tipos de músicos, ¿no? Hay una gama... Entonces, yo tengo un ideal de ser músico, al cual intento ser fiel y no prostituirme, ¿no? Entonces, yo antepongo siempre que mis proyectos artísticos se correspondan con objetivos, por ejemplo, comerciales o de doctorismo, ¿no? Y efectivamente, pues eso implica que lo vivas de una forma intensa incluso cuando estás dormido. ¿Cuándo se puso por primera vez José Luis Nieto delante de un piano? No me acuerdo. De chico que era. De chico. De pequeño, ¿no? Cuando era más chico que ahora. Es quizá lo ideal, ¿es bueno que unos padres que tengan un hijo que le apetezca, que salen en el mundo de la música, lo hagan lo antes posible? Yo creo que sí. Hablábamos antes de la importancia o de si existe una influencia con respecto al escenario a la hora de realizar un concierto. ¿Tiene Ronda algo especial cuando se toca aquí? Hombre, claro. O sea, ni se pregunta. Por supuesto, Ronda es una atmósfera irrepetible, ¿no? Entonces, yo lo noto. Cuando toco aquí me siento en casa. Bueno, pues a partir de ahora esperemos que Radio Ronda también sea la nueva casa de José Luis Nieto Salas. Ha sido un auténtico placer el poder. Eso te iba a decir que algo a lo mejor no sea algo que radio sea. Quiero decir una cosa. Sí. Quiero enviar un fuertísimo abrazo a Paco Mena, que fue la primera persona que me entrevistó aquí la última vez que estuve, que ha más de 10 años, ¿no? Bueno, no puede ser. Tengo mucho cariño. Eso no puede ser. No tardaremos 10 años en volver, desde luego, en volver a crecer. Recordarles a nuestros amigos que el jueves que pueden comprar las entradas para el concierto a través de la página web de José Luis, www.joseluisnieto.com, o bien un poco antes del concierto, ¿no? Sí, sí, desde una hora antes del concierto. Desde una hora antes del concierto. Y que allí nos veremos. Pues allí nos veremos, desde luego. José Luis Nieto Salas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en la radio. A vosotros. Gracias por entrar.